Ha sido un placer. Ven mucho, eh. La verdad, Teleformula es más visto en, mucho más en provincia que en el DF. Sí. Pero ahí ya tiene muy buenas... Bueno, pues ahora estamos, estoy, bueno, muy contenta porque estoy con Beatriz Paredes. Bueno, ahora estoy muy contenta porque estoy con Beatriz Paredes, con esta oportunidad de conocerla primero y de platicar con ella, y, bueno, pues llegarte un poquito más y que nos ayudes a compartir con el público hoy, que es 31 de diciembre, Beatriz. ¿Cómo estás? Pues primero deseándole a todos que ya están reunidos con su familia, que están reunidos con sus seres queridos, que reciban muy bien el año, un buen año. Necesitamos todos los mexicanos que 2012 sea un buen año. ¿Cómo es la onda esta de los pronósticos y de lo que tú vas a pedir para el siguiente año? ¿Qué me dirías? Porque luego somos medio mentirosillos con lo que vamos a prometer. ¿Cómo qué te gustaría a ti para el siguiente año? Mira, a mí me gustaría que a México le fuera bien, porque creo que si a México le va bien, nos va bien a todos. Además, yo siempre pienso un poco de lo general a lo particular. Creo que que encuentre el país un mejor horizonte nos beneficia a todos los mexicanos. Y en lo personal, que por fin cumpla mi dieta, que por fin baje de peso. En fin, trabajar, trabajar. Me encanta trabajar. Oye, a ver, bueno, traes ahorita esta situación de ser jefa de gobierno del DF. Yo, la verdad, entre más veo tu currículum, pues es muy impresionante. Has pasado por todos lados, diputada, senadora, gobernadora, embajadora. Empezaste muy jovencita. A mí me gustaría conocer como un poquito esa parte de Beatriz cuando era chiquita en Tlaxcala. ¿Tú ya sabías qué quería hacer o cómo? No, no. Yo siempre pensé que me iba a dedicar a la música. Y fíjate que yo fui chiquita en el DF y en Tlaxcala, porque siempre he tenido casa en el Distrito Federal o siempre he vivido en el DF, porque aquí vivía mi mamá, mis papás estaban separados. Mi mamá siempre trabajó una mujer muy esforzada. Entonces me tocaba vivir con ella, me tocaba vivir con mi papá. En fin, yo quería hacer música, quería estudiar composición musical clásica o estudiar literatura, pero en la lucha estudiantil me vinculé mucho con el movimiento campesino. En Tlaxcala, la preparatoria la hice en Huamantla, Tlaxcala. Y a partir de eso empecé a comprender la problemática social del mundo rural y empecé a participar en algunas reivindicaciones de las organizaciones campesinas. Después me fui a estudiar al conservatorio. Realmente es lo que pensé que iba a hacer. Pero luego, luego me involucré en el liderazgo estudiantil y entonces ya dije, bueno, sí, si tienes una personalidad política, Beatriz, ya. Me vine a estudiar Sociología, a la Facultad de Ciencias Políticas y ya a participar más activamente. Pero eso se trae, ¿no, Beatriz? Porque tú eres una mujer que proyecta mucha fortaleza, ¿no? Independientemente de que seguramente tendrás un corazón ahí muy... Porque toda la gente que proyecta como mucha fuerza, al final es gente muy sensible, yo siento. Dime algo respecto a esto. ¿Qué se siente que la gente te vea así, ¿no? Como la Beatriz Paredes. Siempre eres así como intocable, como eres una gente... No se me ocurre otra mujer, la verdad, con esa fuerza a nivel, lo que es políticamente hablando. No me la creo. Creo que lo más importante es que yo nunca me he dejado atrapar por el poder, por el oropel que representan los rituales del ejercicio político. Tuve la oportunidad de ser gobernadora. Entré al gobierno a los 32 años, 33. Imagínate si yo creyera que el poder transforma tu personalidad, me hubiera vuelto loquita. Más bien soy una gente distante. ¿Qué signo eres? Distante del poder. Soy Leo. Leo. Y muy Leo. Soy muy Leo. A mí me interesa la política porque puedes transformar la realidad para que sea más justa. Yo creo que la política es un instrumento, es un medio, no es un fin para mí. Es un medio para impulsar la transformación de las cosas, para lograr que la gente viva mejor, para lograr que el país tenga expectativas. Nunca la he considerado como un fin en sí mismo, ni los puestos. Yo creo que los puestos son el paso de una responsabilidad que tienes que cumplir bien. Entonces, esta imagen, será que le tengo mucho miedo a los fotógrafos y a las cámaras y me pongo muy seria. Pero te diría que le tengo su distancia a quienes se dejan atrapar por el poder. Oye, ¿qué opinas de las mujeres en el poder? Porque la verdad es que yo veo mucha lucha, pero también creo que seguimos en un mundo de hombres y que luego es difícil. ¿Qué opinas? ¿Tú crees que México pudiera llegar a permitir una mujer presidenta cerca? Ah, bueno. Déjame decirte que cuando me hacen esa pregunta, yo contesto con la pregunta. Oigan, ¿y ustedes creen que México pudo haber permitido a algunos hombres que han sido presidentes que han sido verdaderamente dramaticos? Mejor respuesta, sin duda. A las mujeres se nos exige más. A las mujeres se nos juzga más despiadadamente. Las mujeres tenemos que hacer tres veces las cosas con mayor perfección para que nos digan que, bueno, ahí estuvo más o menos. Y lo que es cierto es que cuando una mujer se equivoca, dicen, ay, estas viejas no saben. En lugar de decir fulanita de tal se equivocó. Entonces, las mujeres tenemos que hacer un gran esfuerzo, triple esfuerzo, para evidenciar capacidad y para que la ciudadanía nos reconozca. Pero también es cierto que en la vida cotidiana, en la vida real, este es un país en donde las mujeres juegan un papel preponderante. Son las que administran el hogar, que administran la familia. Es un país con mamás que son muy responsables y algunos papás desobligados. Las mamás siempre responden por sus hijos. Hay algunos papás que dicen, ah, estás embarazada y nos vemos, ya no te quiero volver a ver. Es un país en donde en la base de la planta productiva hay muchas mujeres trabajando. Entonces, es paradójico. En la realidad hay enormes responsabilidades para las mujeres y hay un juicio que les exige mucho más y oportunidades que apenas se van abriendo. Yo he tenido oportunidad de participar empujando que haya mayor oportunidades para las mujeres y siempre estaré convencida de impulsar la participación de las mujeres. Oye, y en el tema de la jefatura de gobierno, como decíamos, ya llevas tantos puestos que, bueno, me queda claro que la capacidad y la trayectoria está. Pero, ¿cómo lo ves? ¿Qué te gustaría, por ejemplo, cuando llegues cambiar o hacer? Bueno, primero tengo que esperarme a que la legislación electoral establece los tiempos específicos para que los partidos hagan su selección de candidatos y para que quede plenamente registrado quienes participarán. Yo creo que la Ciudad de México merece todo nuestro esfuerzo y toda nuestra decisión, que tiene problemas de fondo que hay que resolver de una buena vez, como el tema del agua, el tema de las inundaciones, el tema del drenaje pluvial, el tema del reuso cíclico del agua, del abastecimiento total de agua a toda la ciudad, temas de infraestructura, temas de vialidades, temas de transporte público, pero sobre todo hay que recuperar la vocación productiva de la ciudad, turismo cultural, hay que encontrarle alternativas a los jóvenes de la ciudad y que sepan, que sepan todos los habitantes de la Ciudad de México, que si son beneficiarios de algún programa social, eso es por ley, no habrá nadie que se los pueda regatear ni quitar y que no les amenace nadie con que es un programa que se da por prebendas electorales, que voten con toda libertad. Bueno, importantísimo eso, ya nos vamos a ir, pero nada más quiero saber rapidísimo de tu ropa, porque la verdad es algo, es un sello muy tuyo, pero yo veo que trajiste el día de hoy varios vestuarios muy coloridos y muy bonitos, ¿te hacen la ropa o de dónde? Cuéntame. No, fíjate que tengo la suerte de ser buena amiga de artesanos y artesanas de distintos lugares del país. Incluso tus aretes, están hermosos. El, este es un precioso huipil, digo yo que es precioso, no sé. Sí, está muy bonito. Es precioso, con un colorido exquisito de guerrero, de la zona de Xochitlahuaca, uso mucha ropa de Xochitlahuaca, también uso huipiles oaxaqueños, uso ternos yucatecos, huipiles... Chapanecos. Chapanecos, maravillosos. O sea, ahora sí que la adquieres en diferentes lugares. Pero de artesanas. De artesanas. Y en los pueblos, en las poblaciones, en lugares recónditos o en casas de artesanías. Y tu pelo también, tan bonita tu trenza, ¿esa te la haces tú? No, hombre, que sería buenísimo. Sí. Yo me puedo hacer la primera parte. Sí, sí, está complicado. Tiene, tiene. Oye, pues qué gusto conocerte, que nos has regalado estos minutitos. Mucha suerte. Muchas gracias. De verdad. Y bueno, pues... ¡Feliz año! Claro, claro que sí. Y todas las bendiciones para el año que entra para ti también y tu familia. Continuamos. No se vayan. Ay, gracias Beatriz. Qué linda. Muchas gracias a ti. No, hombre, eres una linda. Amigos, continuamos aquí en Encuentro con tu Ángel a través de Fórmula Femenina 1470. Y bueno, es un placer, es un gusto recibir en esta cabina de 1470 a una mujer, una mujer que ha trabajado bastante dentro de nuestra política mexicana. Una mujer que tan solo con verla nos inspira una sensibilidad especial. O sea, de pronto la vemos y no decimos, ay, es una mujer dedicada a la política. Más bien parece así como una artista, sí, que nos agrada. Y bueno, les vamos a presentar a la licenciada Beatriz Paredes. Beatriz, bienvenida a Encuentro con tu Ángel. Muchísimas gracias. Es un gusto. Bueno, pues el gusto es para nosotros de estar recibiendo su presencia aquí en esta cabina de Encuentro con tu Ángel. Bueno, Encuentro con... Tiempo. Ahí editamos. El gusto es para nosotros, tú me dices. El gusto es para nosotros, Beatriz, el poder estar aquí en esta cabina charlando unos minutos. Y precisamente este programa se dedica mucho a difundir los valores. Los valores teniendo como base la familia, teniendo como base el amor al prójimo. Para una persona que ha trabajado mucho, bueno, que ha hecho una labor dentro de nuestra política en diferentes espacios como diputada, como senadora. Bueno, ha trabajado mucho Beatriz Paredes. Pero de pronto queremos conocer un poquito el lado sensible. Para Beatriz Paredes, ¿qué significa buscar el gobierno de una ciudad tan importante donde hay muchas personas con muchas necesidades? Sobre todo personas que tienen la necesidad de creer verdaderamente en sus dirigentes. A mí me parece que hay un gran desprestigio de los políticos y que la gente tiene razón. Los políticos, algunos, han abusado del poder, han abusado de sus puestos, se vuelven ratas. Claro. Otros que no son deshonestos pagan por ese desprestigio. Hay quienes ofrecen cosas solo en las campañas y luego se les olvidan, son desmemoriados. Claro. Y hay otros que no obstante el esfuerzo que realizan, los problemas son de tal magnitud que van alcanzando metas y cumpliendo propósitos, pero la realidad apabulla sus resultados. Lo que importa es hablar con la verdad. A mí me parece que la verdad es un valor básico en cualquier actividad de la vida y también en tu vida cotidiana. Me parece que lo que te vuelve respetable es que las personas sepan que tú hablas con la verdad y que tratas de adecuar tu vida a lo que dices. Que detrás de tus palabras están los hechos que son acordes con tus palabras, no que tienes un discurso y una realidad totalmente distinta. La verdad, la consistencia, la congruencia, creo que eso va permitiendo que la gente recupere la confianza. Beatriz, de pronto, digamos, aspirar al gobierno de esta ciudad tan importante con tantas necesidades, nos viene a la mente que gobernar una ciudad no es trabajo de una sola persona. En primera, bueno, hay un gabinete detrás de esta persona, hay todo un equipo de personas que conocen perfectamente el área y por eso están ubicados en cada uno de los puestos. Pero de pronto la gente, las personas, vemos nuestra política ya como un circo. Hablábamos de desprestigio, como un circo en donde ya se nos está haciendo totalmente normal el no creer. ¿Hasta dónde Beatriz Paredes haría sus propuestas? ¿Hasta dónde puede prometer sabiendo que sí lo puede cumplir? Le voy a dar una respuesta muy rara. A mí me parece fundamental que las personas no crean, sino que exijan datos e información. El creer solo por una impresión le ha hecho mucho daño a la ciudadanía. Lo que importa es que revisen las biografías. Lo que importa es que revisen si las personas que les están haciendo algunos planteamientos tienen verdadera capacidad para llevarlos a cabo. Que haya un análisis crítico y después una oportunidad. Pero no creer a ciegas. En ese sentido, me parece que hacer planteamientos responsables tienen que construirse con la propia ciudadanía. Yo espero, cuando la legislación electoral me lo permita, plantear mi propuesta construida con los ciudadanos, articulada con lo que se haya recogido en diversos foros que se están realizando por la Fundación Colosio, si tengo la oportunidad de ser la candidata del Partido Revolucionario Institucional y de otras fuerzas políticas y sobre todo de la sociedad. Y quiero hacer un gabinete incluyente. Un gabinete de muchas fuerzas políticas, pero no con cuotas partidarias para tal o cual grupo, sino con la gente que conozca de los temas, la gente más competente. La Ciudad de México no puede ser un botín para nadie. La Ciudad de México debe ser un espacio que tenga un gobierno incluyente, plural, diverso, pero de personas vinculadas con los temas de cada área y con una gran fiscalización ciudadana. Tenemos que encontrar nuevos mecanismos para que haya una gran contraloría ciudadana que nos permita ir avanzando en la erradicación de la corrupción donde ésta se encuentre. Beatriz, vamos a adelantarnos un poquito al tiempo. Vamos a suponer que Beatriz en este momento ya es gobernadora electa del Distrito Federal. Dentro de ese amplio plan de trabajo, ¿qué sería lo primero que dice voy a empezar por aquí? Hay que tener una oferta muy clara para los jóvenes. Hay que garantizarle a los jóvenes que van a tener espacios para estudiar que ningún joven en edad de estudiar se quede sin una oportunidad. Hay que hacer toda una ingeniería de oferta educativa vinculando instituciones públicas con instituciones particulares, con sistemas de becas, con mecanismos de formación y de capacitación. Hay que garantizar que nuestros jóvenes tengan espacios también de entretenimiento y de recreación. Hay que trabajar por las vialidades. En fin, hay que hacer un enorme esfuerzo por la ciudad y desde luego con las mujeres trabajadoras. Claro. Y desde luego pues mucho de nuestro público es precisamente la mujer. Bueno, tenemos muchas radioescuchas, sobre todo personas de mayor edad. Una pregunta especial para Beatriz Paredes. ¿Qué opina de Los Ángeles? Ah, qué buena pregunta. Pero déjeme decirle algo a las personas de mayor edad. Yo soy una persona que viví mucho tiempo con mi madre, que lamentablemente tuvo un problema vascular cerebral y se quedó en mi pléjica. Le pasó muy joven. Muy joven lo digo en relación a cuando dan estos problemas a los 50 años. Y viví con ella más de 20 años. Yo lo único que puedo decirles es que les entiendo. Les entiendo muy bien. Y quiero decirles que ninguna, ninguna de los apoyos que reciben lo puede cancelar ningún gobierno que llegue porque es un derecho, es una legislación. Que no los engañen. Gobierne quien gobierne, del partido que sea, esos apoyos se tienen que seguir dando. Y ahí estarán Los Ángeles para vigilar que eso sea. Claro que sí. No importa el color del partido. Lo importante son nuestros ciudadanos. Y precisamente hablando de colores, Beatriz, bueno, yo creo que todos tenemos la necesidad de ver un México diferente. Mucha gente de pronto en calidad de pesimismo lo ve casi imposible. ¿Qué piensa Beatriz Paredes de un México cambiado? Miren, México ha enfrentado momentos muy difíciles. Este es un momento muy difícil de la vida del país, pero ha habido otros momentos dramáticos a finales de la Revolución Mexicana, cuando perdimos la mitad del territorio en el siglo XIX. En fin, y siempre ha habido la grandeza de los mexicanos. Yo confío en el pueblo de México. El pueblo es lo mejor que tiene nuestro país y siempre hay fuerzas. Y hay que exigirle a los gobernantes que respondan a esa gran calidad del pueblo de México. Pues muchas gracias. Le agradecemos mucho a la licenciada Beatriz Paredes Rangel, una mujer que, repito, nos inspira mucha sensibilidad, mucha suerte. Ojalá que si se llegue a dar esa gobernatura, pues tener nosotros ahí una persona, una líder que nos guíe por los valores también. Muchísimas gracias. Gracias. Amigos, continuamos aquí en Encuentro con tu Ángel y vamos a la pausa. Ya regresamos. Muchas gracias. Muchas gracias.